En este vídeo vamos a convertir mi jardín en una playa Y vamos a empezar con lo primero, la arena Y ahora sí chicos, tenemos arena Y chicos, quiero mostrarles a una persona que ustedes conocen muy bien Con ustedes, Yaaay Bienvenidos de vuelta a México Bueno, primero que nada, la casa, una locura Te felicito, y los extrañe mucho Me lastima, no entiendo que estoy viejito ya, boludo Bueno chicos, vamos a ir armando la playa Vengan Amigos, en este vídeo vamos a decorar todo de una playa real Vamos a poner una silla para tomar sol, una sombrilla Vamos a hacer una mesa de tragos Que Carlitos se va a encargar de eso, no digan nada, porque no sabe todavía Hasta vamos a poner un deslizador de agua Con una rampa para meternos adentro del agua Y chicos, quiero que vean la cantidad de arena que hay O sea, yo puedo meter mi pie No, no miren mis pies, no miren mis pies Carlitos, a trabajar por favor ¿A trabajar yo? Si no, te pego con el fierro Rompedor de parejas felices, sí, Germán Garmendia Denle like a este vídeo si también lo vieron Amigos, para este vídeo literalmente pensé en cada detalle Miren lo que compramos Compramos una palmera real La vamos a poner por... No, estoy muy viejo Vamos Iván, vamos, vamos No, cabrón Ayúdame, güey Chicos, ayúdenla por favor No eres un pendejo Chicos, esta playa está tomando color Pero le falta algo Ya sé, le falta esto Ahora sí, la sombrilla ¿Qué están haciendo? ¿Vos a un masaje? El all inclusive Amigos, de verdad está quedando hermoso Nunca pensé tener arena en mi casa Chicos, ¿los inflamos? Shanky, por favor No puedo Papi, este es mío No, no, no No, no No, no Vamos a pegarles A ver, a Shanky A Shanky, a Shanky ¿Estás cansado? ¿Estás cansado...? Estoy viejo. Mirá, mirá. Editores, pónganme cara de viejo. Carlitos, por favor, hace transición, la que quieras, pero una que sea buena. ¿Lucas? ¿Qué hace Lucas? ¡Listo! Pensé que iba a deslizar hace mucho más. ¡Ahhh! ¿Dónde se p*** eso, Tilly? Los amigos acabo de agarrar unas vomitas de agua para tirar celos a los chicos. No se lo van a esperar. Chicos, vamos del segundo piso. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Si responden bien, quedan afuera. ¿Qué día no fecha? ¿Qué día nací? Primero octubre de 1997. ¿Qué día no fecha? Vos ya perdiste. Primero miércoles. ¿Cuándo? Miércoles. No. ¿Y martes? No. ¡Felicidades! 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 ¿Quién dijo viernes? ¡Yo! ¿Cuándo, Max? ¡Sábado! ¡Muy bien! ¡Sábado! Por eso es así de fiestero. Amigos de YouTube, sean todos bienvenidos a la playa de mi jardín. Bueno amigos, bienvenidos a mi hermosa playa que hice. Acá tenemos al bebé chiquito. A ver Hola chiquito Hola bien Bueno amigos, del otro lado tenemos El típico personaje que siempre toma sol Chanky, ¿estás despierto? ¿Estás durmiendo? Por acá tenemos al típico niño aburrido Viendo tiktoks en la playa que no tiene nada para hacer No hay nada que hacer literalmente ¿Cómo güey? Si ni hay arena acá ¿Esto qué es pendejo? No sé güey, nunca he salido de mi casa antes Por acá tenemos el agua del océano 100% real Y por último, esto es infaltable Tenemos la zona de los cocteles Pero qué producción, Dios mío ¿Cómo está señor? ¿Qué va a querer? ¿Le hago una piñita? Espera, espera, espera Esto tampoco, esto tampoco Pene Chicos, ¿alguien quiere un trago? Venga adelante Una piña colada ¿Va a querer una piña colada? ¿La va a querer con escarchado? Sí, nada Con presentación y todo Perdón, ¿tú cómo te llamas? ¿Yeremi? Dale que te doy propina si la haces rica Propina de pedo Pero una pregunta, este sombrero yo lo conozco muy bien ¿Ese sombrero no es el de One Piece? No, no, no Sí, es ese Es el de Yeremi Te va a ser mala Bueno, una sola Listo, quedó su piña colada Está muy rica Yeremi Está buena Te va a ser mala el tanto dulce Chécate esta, va a ser un giro épico Se le cae una Malísima, malísima What the fuck Ojo, tiene la técnica La tiene, la tiene Oh Eso de final no hacía falta Chicos, los que quieran venir a la pool party de la mansión Ya saben, tienen que comentar ahí Y dejar muchos likes Pero solamente chicas Solamente chicas mayores de 18 años Algo Virgo, bro Amigo, preparame un shot, por favor Claro que sí, ¿de qué lo van a querer? Piña colada con dulces Ok Bueno, amigos, Carlitos me hizo un trago Yeremi Bueno, Yeremi, perdón Me hizo un shot Vamos a probarlo Tiene coco, tiene gusanos Aprende como si no, vos sos muy chico Pero tú no lo hagas esto Pero yo sí puedo porque yo soy mayor Uno, dos, tres Dame granadina Muy buena No Amigos, por las dudas Son tragos sin alcohol No tienen nada de alcohol Chicos, creo que tenemos un vecino medio raro Un pato Que va cantando alegremente Cuac, cuac Y mientras se encuentra un lindo gato Miau, miau Va a cantar gozando maa Empezó a cantar Cuando... Opiniones Está loco, está loco Y enfermo Buenos días, enfermo, ¿cuchaste? Lo llevamos a sacarlo de la recibanda El último a meterse a la piscina Es un guapo, amigo Vamos a hacer un juego No, mentira, basta, basta de actuar como un bebé pendejo de mierda ¿Coquito? No, coquito Ok, chicos Vamos a jugar a la papa caliente Es un juego muy conocido acá en México Básicamente, la persona que tenga el globo en sus manos Cuando termine la canción que vamos a cantar Va a ser el perdedor La papa caliente Estaba en un sartén Tenía mucho aceite ¿Quién se quemó? Una, dos, tres ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¿Sabes que tengo vecinos ahora? Bueno, mira, voy a hacer una cosa Ya me aburré el juego Vos te podés ir a tu casa si querés, Carlitos Gracias Ah, Alex, antes de que te vayas ¿El coctelero dónde está Jeremy? ¿Dónde se fue? No sé ¿No lo viste? Creo que se fue a Veracruz Ah, bueno ¡A la papa! Bueno, ni modo La papa caliente estaba en la sartén ¡Híbrida, híbrida, gatos! A ver, yo la voy a tirar Dale, tira la papa de arriba Sí, me quemé, bro ¿Va? Dale Una, dos Bromita 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 Dejo Argentina 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 Campeón, Argentina campeón Muy bueno Ok, es mi turno Esto va por todos ustedes ¿Están viendo este video de sus casas? ¡Pero dale! Uno, dos ¡Ay, los huevos! ¡Mis huevos! ¡Mis huevos! Chicos, sin dudas Esto es un fail ¡Me mojé! ¡Papá! ¡Tonto! Tarditos Vení Te vamos a enterrar Adentro de arena Vení, por favor En el pecho ¡Tilín! ¡Tilín! Así se sentía Tilín ¿Sabían que Tilín murió En la Tercera Guerra Mundial? En la Guerra de Bolivia ¡Ah! ¡Dole! ¿Qué? ¡Eso! ¡Ah! ¿En serio? ¿Cuándo mi tío? ¡Ah, duele! La técnica pedido ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La perrita! ¡Aaah! Bueno, chicos Ya tenemos a Carlitos Enterrado en la arena Yo lo hacía Cuando era chico Yo hacía esto Y venían mis amigos Y me hacían cosas raras En la cara ¡No, no, no! No vamos a hacer la misma En esta ocasión ¡Carlitos! ¿Estás ahí? A ver, la de acá ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Llegamos toda la casa Sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? ¡Ah! Vamos a hacer pipí Encima Lucas me está succionando el p*** Por eso está lechocito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, what the f***! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo tienes algo acá No llores, bro Ok, Ian Tengo un jueguito para ti Estoy tranquilo, dale Mirá que tengo acá ¿Por qué? Mirá que tengo acá Pará, atorado Yo voy a hacer una pregunta Sí Y yo sé la respuesta a esa pregunta Si tú respondes mal Te voy a mojar A ver Ian Sí ¿A cuántas chicas te besaste En el viaje de Punta del Este Que hicimos Y Argentina ¿Que me besé? Sí ¿Ah, vos sabés el número exacto? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, hay muchas! Eh, creo, creo Que a cuatro Creo Mmm, cualquiera Pará, pará Si vos no sabés el número Yo sé si Está mal ¿Era mal? Sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me hace quedar mal Después ya estaba una voz Entonces Chicos, déjenme decirle que se equivocó Era más ¿Por qué ya no lo mojaste? Carlitos ¿Qué quieres? Yo sé la respuesta ¿Cuál fue la primer comida que yo comí cuando nací? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso fue todo por hoy, chicos Por favor, suscríbanse Like al video Y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.